Aquí estamos de regreso en su programa BJ's, el que sí apoya a los talentos jóvenes. Señora, en este momento me encuentro acompañado de un joven intérprete de la música urbana. Él es Philly Ran. Hola, ¿cómo tú estás? ¿Cómo tú estás? Bien, tú sabes, aquí representando lo que es el género urbano, tú sabes cómo es. Raperos somos, de la calle somos. Cuéntanos qué tú haces, cuáles son los temas que tú tienes en promoción. Bueno, tengo el tema de la fea, que está gustando Philly en la calle, tú sabes. Y traemos otro tema que se llama Pamajá, para la gente que le gusta la frescura, sin malas palabras, ¿ves? Ustedes hacen letras limpias, que no contienen nada de malas palabras. Son en doble sentido, tú ves, no tienen ninguna mala palabra. Ya, aparte de esos temas, ¿qué tipo de música tú haces? Bueno, viene por ahí un rat, que es para la madre, que le vamos a dar promoción ya el mes que viene, que se llama Madre Mía. ¿Sabes? Porque siempre nos dedicamos a hacer cosas, tú me entiendes, o cosas, pero también tenemos que hacer vainas de sentimientos, para la madre de uno, porque esas son las que nos criaron, las que nos mandan al mundo. Ya, o sea, tú también, aparte de lo que es el rat, eres un poco romántico. Claro, y algo social, algo viene, algo para los niños también, que lo voy a estrenar, que tenga los contactos de ustedes, para seguir viniendo para el programa. Oh, pero que tú haces de todo. Ya, tenemos un mambo por ahí también, que viene por ahí, una bachata, pila de vainas que vienen por ahí. Mambo, ¿y tú tienes algún tema con la Chanti? Viene en breve eso, ya tenemos los coros montados y todo, lo que pasa es que no hemos topado el día, por las inquietudes que tenemos, tú sabes, para meter mano como es. Ya, pues señores, los teléfonos para comunicarse con el joven están acá en pantalla, y que no estará cantando a continuación. Viene la fe ahí para majá. Pues no se muevan de ahí, ya ustedes saben, regresamos en BJ's. Gracias. 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 Gracias.